Vos estáis bien. ¡Safe! ¡Buen trabajo, Divo! Así se roba. Así. Por eso es que me ostina que se queden allá. Pero él sabe cómo robarse. Y esa pelota estaba ahí. La pelota que era el otro estaba aquí. Pero todavía más chances de robársela. Por ejemplo, si Daniel está ahí y la pelota viene para acá, a Daniel lo manda. Y tienes que tratar, así lo saca. Mmm, ok. Ya. Porque así es que se robó. Tiene que aprender a robarse.